Dale like a este video si por lo menos en alguna vez te tocó comer esa ensalada en una fiesta Hey hola que tal cocinero sean bienvenidos nuevamente a sabores de mi casa Si es tu primera vez en el canal no olvides suscribirte para que estés pendiente de todos nuestros videos En el día de hoy señores una receta de lujo Una receta que preparamos en todas nuestras reuniones en todas nuestras fiestas aquí en la región caribe y sé que en muchas partes de Colombia Se trata de una ensalada de pollo con papa señores así que no digamos más y vamos a la receta Bueno cocineros y nuestro ingrediente principal en el día de hoy será esta pechuga que tengo por acá Una pechuga aproximadamente de unas dos libras, la pechuga no está muy grande Por acá tenemos papa, cualquier papa nos puede servir para esta receta así que no batallan buscando una papa en especial Vamos a utilizar también arvejas o chícharos, mayonesa, una manzana verde, una zanahoria y una cebolla cabezona Un poco de mostaza, el primer paso será colocar a cocinar la pechuga Y para eso vamos a sazonarla o vamos a darle sabor con cebolla larga, cebolla morada, un par de dientes de ajo y sazonaremos con un poco de sal En un caldero ponemos a calentar agua y una vez esté hirviendo vamos a agregarle sal Vamos a agregar la pechuga Y ahora las verduras con las que vamos a dar sabor Cebolla en rama, cebolla morada y dos dientes de ajo Dejamos cocinar y una vez esté completamente cocida la vamos a retirar Colocamos otra olla, le agregamos agua y esperamos a que esté caliente para poner a cocinar las papas Mientras esto se va calentando vamos cortando las papas Mientras el agua se va calentando tenemos el tiempo suficiente para ir pelando las papas y para luego picarlas Una vez tenemos la papa pelada vamos a picarla en cuadros Pero vamos a intentar que los cuadros sean del mismo grosor ¿Esto por qué? Porque queremos que la cocción sea pareja Si cortamos los cuadros de diferentes tamaños vamos a tener cocciones muy diferentes Lo voy a hacer con una de las torrejas Las uno y empiezo a cortar del mismo tamaño Como podemos observar tenemos tamaños similares Y esta es la idea Así vamos a tener una cocción perfecta y pareja Una vez la tenemos lista vamos a reservar en un bowl Y vamos a enjuagar Vamos a enjuagando, vamos a enjuagar muy muy bien Y desechamos el agua Bueno cocinero ya tenemos la pechuga completamente cocida La vamos a dejar reposar para poder mecharla Una vez tenemos el agua hirviendo y tenemos la papa lista Vamos a llevar la papa a cocción Y vamos a agregar sal Continuamos y seguimos con la zanahoria Vamos a quitarle la cabeza Quitamos la puntica Y con el pelapapa también podemos seguir pelando Una vez pelada vamos a hacer lo mismo que hicimos con la papa Vamos a cortarla porque necesitamos sacar cubos y cuadritos del mismo tamaño Cortamos y picamos en cuadros similares a los de la papa En una olla también colocamos a calentar agua Agregamos un poco de sal Y luego los cubitos de zanahoria De igual manera ustedes lo pueden echar en la misma olla que la papa Porque la zanahoria tiene una dureza similar a la de la papa Después de que el agua está hirviendo La dejamos 5 minutos y la papa estuvo inmediatamente Deben tener mucho cuidado Porque la papa debe quedar cocida Pero aún firme Si la dejamos muy blanda se nos va a desarmar en la ensalada Y la vamos a reservar en un plato Una bandeja que sea bastante amplia Porque necesitamos abrirla para que se enfríen por completo Y para que no se terminen de cocinar Bueno mi gente la zanahoria también está Así que la vamos a reservar y la vamos a llevar a enfriar Bueno cocineros y seguimos con la cebolla Partimos a la mitad Y para esta receta vamos a utilizar únicamente media cebolla Vamos a cortar ahora no del lado de donde tiene la raíz Sino del lado posterior Vamos a cortar Y ahora vamos a cortarlo en cuadros pequeños Vamos a realizar unos cortes En el mismo sentido de las líneas de la cebolla Y ahora vamos a realizar unos cortes horizontales Vamos a realizar uno Dos Y ahora empezamos a picar normalmente para tener unos cuadritos Miren esos cuadros están perfectos Los quiero ver a todos ustedes picar la cebolla de esta manera Una vez picada La recogemos La llevamos a un bowl Porque vamos para el sartén Vamos a calentar un sartén Y vamos a agregar un chorrito de aceite Y agregamos una cucharada de mantequilla Una vez se ha derretido por completo la mantequilla Vamos a agregar la cebolla Y vamos a esperar a que esté traslúcido Muchas personas no tienen ningún inconveniente En consumir la cebolla cruda En esta ocasión la llevo al fuego para que la cebolla sea un poco más suave Le va a aportar un sabor muy delicioso a la ensalada Y las personas que no les gusta cruda la van a comer sin ningún problema Entre esos a nuestros hijos Vamos a agregar un poco de sal Y pimienta negra molida Vamos a revolver Y listo Ya esta cebolla está completamente lista Ya la podemos retirar Solo necesitamos 3 minuticos en el sartén Bueno cocineros Ahora continuamos con la manzana Vamos a retirarle las semillas Vamos a hacer un cortecito Triangular Y le vamos a sacar todas las semillitas Listo Aprovechando el corte que realizamos Cortamos por la mitad Y vamos a empezar a cortar láminas de manzana Una vez tenemos la manzana picada Vamos a tomar un bowl con agua Y vamos a agregarle un chorrito de vinagre blanco Y vamos a llevar la manzana hacia esta mezcla de agua con vinagre Esto va a evitar que la manzana se oxide Continuamos ahora con la pechuga En este caso solo es mecharla Pero la recomendación es que sean pedazos grandes Queremos encontrar trozos de pechuga en la ensalada Como siempre les digo De nada me sirve hacer una ensalada Con hilos de pechuga que no se van a poder disfrutar Dicho esto Sigamos mechando la pechuga Bueno señores Ya tenemos la pechuga mechada Les soy sincero No me comí ni un pedacito de pechuga Para que esto alcanzara para la receta de hoy Así que bueno Ya con todos los ingredientes listos Vamos a mezclar Antes de empezar la mezcla general Vamos a mezclar la mostaza Con la mayonesa Y empezamos a mezclar Casi siempre las ensaladas de papa con pollo Solo llevan mayonesa Pero es que ese amargo Esa acidez que le proporciona la mostaza Mi gente es una cosa deliciosa Y bueno ya que lo podemos implementar No podemos fallar en eso Una vez tenemos la mezcla lista De mayonesa con mostaza O sea una mostanesa Nos vamos de mezclada completa Así que en un bowl Vamos a agregar la papa Que ya previamente hayamos cocido Y vamos a agregar ahora Un poco de mayonesa con mostaza Para ir haciendo como unas capas Vamos a agregar la zanahoria Seguimos con el pollo Agregamos un poco más de mostanesa La cebolla Y seguimos con las arvejas O los chícharos Esto le van a dar un color Muy muy vivo Muy llamativo Y empezamos a revolver Estos chícharos Los puedes utilizar O estas arvejas Puedes comprar las que son de lata O estas como las que yo compré Que son unas que vienen en bolsa Y vienen congeladas A mi me gustan mucho estas Me parece que estéticamente Se ven mejor Y me parece que tienen mejor sabor Pero cada quien Con lo que pueda conseguir Y con lo que más le guste Por pollo no es Le agregué un poco más de arvejas Y ahora nos vamos con la manzana verde La manzana verde Le va a dar una textura Muy pero muy bacana A esta ensalada Además de que nos va a dar Un saborcito ácido Que a todos nos va a gustar Bueno señores Ya rectificamos sal Pero vamos a agregarle Un poco más de pimienta Porque siento que le falta Un poquito más Revolvemos Y nos vamos de servida Para la prueba Bueno mi gente Y tenemos lista La ensalada De pollo Con papa Yo creo que En ninguna fiesta Ninguna fiesta Esta ensalada Puede faltar Esto es una ensalada Típica Que comemos desde niños Y que siempre nos ha gustado Bueno mi gente Y como siempre Si viene el mejor momento El de la prueba En el que yo disfruto Y ustedes sufren Bueno mi gente Yo no tengo sus asistentes Aquí está mi esposa Y que me va a dar La cucharada en la boca Mmm Mmm Wow Bueno people Me sentí como si estuviera En una fiesta Que vaina tan deliciosa Notablemente exquisita Espero que la preparen Espero que me manden Muchísimas fotos Les dejo mis redes sociales Por aquí Para que me sigan Y nos vemos en un próximo Y delicioso video De sabor de mi casa Nos vemos Vamos